Pégate, 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 pégate Si tú te pegues yo me voy a pegar En mi habitación yo te di color, yo te di calor Te dice el amor, te llevé pa'l monte con polébron Chicos de sol, con niflé mi bron y le andan sonando en el ron Ya es Amalaya, siempre vivo pero tiene falla Nadie te calla, que yo soy el que te calla La karma, mi amor, así que ven a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Si tú te pegues yo me voy a pegar En mi habitación yo te voy a pegar Pégate, 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 pégate Si tú te pegues yo me voy a pegar Te va a encantar Amo limosina porque me fascina Como tú caminas, mi bonita combina Hasta sus uñas son finas Sus ropitas de vitrina, bikini pa' la piscina Le compré una casa al lado mío pa' que sea mi vecina Le pegué a TikTok, ahora se cree bailarina Le pase yo muy loca, ahora se cree asesina Me iba a ser santo y ella tremendo a mina No fuera por mí, le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Me dice que la debita Que no me vaya que yo resista Luego de la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Me dice que la debita Que no me vaya que yo resista Luego de la primera vista Pégate, 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 pégate Si tú te pegues yo me voy a pegar Te va a encantar Pégate, 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 pégate Si tú te pegues yo me voy a pegar Te va a encantar Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Y pa' los papáres sé que tú estás dura Toma, Lucy, gata la plata Con un paso, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Gata con la plata Fíjate una mamá Con una como usted Llego loco como tener mi bebé Es que nadie tiene lo que tú tienes Siempre medicina sin tiempo enferme Ven, caile de peco Traime de piola que nadie lo ve Desembarpe tener baile Como juego inflable la aguante tener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Yo te perdía, qué curiosidad Esta noche nos volvemos a ver Le di la mano a el Tusi Ahora en mi poder yo tengo su pussy Toma, Lucy, gata la plata Con un paso, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Gata por la plata Y te gata una mamá Is it the motherfucking rivet Si no se acuerda no paso, ese es su lema Trajo una botella, paro con las penas Su amiguita pa' todos lados la acompaña Hace tiempo que por hombre no se rayo Si no se acuerda no paso, pero esta vez se arrebató Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Este ritmo es pa' que el turiste bote solo, man Ya cayó la noche, la gata se va del cocha, la toca beca Así que no me conoce Y me la narino en mil poses Al verla bailar Cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va De estar conmigo, ya la misma vez me estará amarrada Ella se vende como la pinocha Las flores que le regalaron, se pusieron pocha Con su cora jugaron como quien juega a la bocha Por eso es que conmigo en la noche se desabrolla El pantalón, botón por botón Ese puti bombón, tú me tienes tonto Cándalo, coge su posición Y la vuelvo a probar, voy a acabar con una distancia Ya cae la noche y ya que se repita Pusimos las luces rojas a juego con su narguita Baby, yo sé que ya yo estaba maldita Al momento lo pensé Imposible que sea buena estando tan tica Eran mil poses diferentes, pero baby, dale, ven Te voy a poner tenor hablando que me tal vez ven Arrebata en una cayen Es de la que siempre se porta mal, pero te lo mama bien Y baby, yo no sé tú Pero yo estoy bien, piqué tú Y me entraron ganas de verte, se pudo En la gran pua, en tremenda bellaca Se deforma, cabeza para la luz Ya cae la noche, la gata se va del coche Toca beca, así que no me conoce Y me la ganas de irnos a mil poses Al ver la baila Yeah Con eso, cuando lo acerco, ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez no estará amarrado Encuentra a tu equipo, baby, despunta que lo diferente es lo que brilla Pasó el año, soñamos en una habitación sin luz Y míranos ahora Bolsito de dior cuando sale Y un blimpineo que hace que pita el detector de metales El terror de la tal es un blunt y botella y se van todos los malos Cayó la noche La nena me dijo que no toce pues la puso a fumar Y la prefiero a ella aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la que habla es la original Con ese flow, 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 flow Pa' ir a buscarla, nada va a salir del show Esta noche voy a hacerte al ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que nadie se entere Ya me lo hemos hecho unas cuantas veces Yo está giro y ya quiero que regrese A una habitación Dale prender pa' hacemos a la acción Tú y yo y una botella de ron Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy cuarto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el ritmo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy cuarto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el ritmo Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie se aprieta Y me puse la palenciaga Mami no te haga verte pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada y así me está la mirada Y me ayuda contra el billete Saca su ruente, tú ya saben que le metes Tú estás vendiendo a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy cuarto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el ritmo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy cuarto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el ritmo Si tú quieres yo te pago el ritmo Te llevo el mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena rin rin Me estoy amando del dinero, fácil Guateando en mi trí Esa gata lo te busca, guayeteo, fumeteo Me la robé y fórmame el paliceo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a tu teleo así que toma guaracheo Yo sigo me enredo y ahora mismo todo el teo Más tú eres la única que da de mi deseo A ti yo no te jomeo Baby hagámoslo sin miedo Y quiero que esa lata me lo mueva Salimos pa' la carretera Y quiero que esa lata me lo mueva Y quiero que esa lata me lo mueva Y esto está bien, cabrón Colgando un titán Estivando efectivos policiales Las guachas gustatean siempre hasta que el sol sale Allá le gustan los guachos reales Los giles que se cortan que esta noche todo vale Mueveme el toto toto que yo te lo asoto Vámonos mismo estoy Voy a llamarlo loco Dale que arranca la toma Quiere que yo me la coma Cuando el culo me lo asoma Eso a mí me dejan coma Y esta noche quiero que se pique con todo Tu bocha conmigo no hace coro con loro Desde la butaca me dice que la enamora Y cuando está sola a mí me llama que la pase a buscar Es mi titán Es una esturraca que le gusta el blam blam Hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar Los planes ya están hechos no pueden salir mal Y quiero que esa gata me lo mueva Y hasta abajo lo menea Quiero que esa gata me lo mueva Y que sienta la adrenalina Colgando un titán Estivando efectivos policiales Las guachas gustatean siempre hasta que el sol sale Allá le gustan los guachos reales Los files que se cortan que esta noche todo vale Mueveme el toto toto que yo te lo azoto Vámonos mismo estoy Voy a mo' los locos Mueveme el toto toto que yo te lo azoto Vámonos mismo estoy Voy a mo' los locos Camelitas al party Mami aquí se escucha reggaeton Pon un teo calderón Mientras quemamo una Mari Esa mami como roll al blunt Mientras escucha mi canción Mueveme el toto toto Mueveme el toto toto Mueveme el toto toto Mueveme el toto to Mueveme el toto to No me preguntes quién soy si vos lo sabes No te veo cara conocida, compa, no te juro La rubia, la morocha, la como de desayuno Y dice que soy el un Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea, pero sé que sale plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como a plan Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea, pero sé que sale plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como Atlántico Por la pista la llevo el paseo Ella es una adicta, siendo un gay Cuando me llaman no me desespero Yo soy tu romántico, tu bandolero Tengo ganas de dártelo Ponerte en varias poses, mami, estás a comértelo No importa si tu vato a vos se te pone en celo Dale y vos, vamos a todos como el novio, estamos chulos Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea, pero sé que sale plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como Atlántico Mientras te chorrea como Atlántico No te veo cara conocida, compa no te juro No te veo cara conocida, compa no te juro No te veo cara a mi que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordan Yo la vi y se me pega con un rico splash Un mundo en ahí, una ser force one Me rompera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantecito se le moja y eso es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Pensándome como cuando la conocí Deja irte contra la pared Esas noches solo eres pa' mí Le canto el oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le hago el cabello Eres una chimbita que vive en Medallos Y en ese cartito yo dejé mi sello Yo venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la vi y se me pega con un rico splash Un mundo en ahí, una ser force one Me rompera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantecito se le moja y eso es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Pensándome como cuando la conocí Deja irte contra la pared Esas noches solo eres pa' mí Pensándome como cuando la conocí Deja irte contra la pared Esas noches solo eres pa' mí Esto es un funky de antes Pa' que retumba allá en el medio de los cantes A nenas finas le gustan nene maleante Somos anti-heel y paramos con to' los gangsters Esto es un funkideante Pa' que retumba allá en el medio de los cantes A nenas finas le gustan nene maleante Somos anti-heel y paramos con to' los gangsters Ella es maleante Y es lo que me gusta, que baja pa'l bloque Porque no le asusta y ando con el menor Flow en la conducta y viene con nosotros La nena fruta y le gustan nene malo Y vestirse caro, la ropa de marca y en el canto el camaro Y aunque a la gente le parezca raro Con los gangsters ya siempre paro Y ve y dile, y ve y dile Que se mantenga chill y no se descarrile Que aunque él esté en busca de los miles Ya tú está claro y para con los anti-heel Y ve y dile, y ve y dile Que se mantenga chill y no se descarrile Que aunque él esté en busca de los miles Ya tú está claro y para con los anti-heel Esto es un funkideante Pa' que retumba allá en el medio de los cantes A nenas finas le gustan nene maliante Somos anti-heel y paramos con to' los gangsters Esto es un funkideante Ella para con los anti-heel y anda en busca de los miles No hay nadie que a ella le asimile Plata la gata Ella se arrebatan pata y es tremenda asada Mareña todas las palas como gata Es una maldita rata Pero yo la amo cuando mama La cama, una dama sin drama Que no busca fama, solo alta gama Pidiendo más marihuana Que le cure a toda la nana Con el menor y se atormentan Ella tiene que le falta el C-U-L-O Se me pone en cuatro y me la peliculio A mí en la calle me dicen el C-H-U-L-O Demite cuando da pa' atrás, esto se odio Su novio es en la calle pero vive en una caquiola Se culo mío mami, yo firme la cláusula Pongo la neguita pa' su boca en la máquina Y vemos cual tinta Pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás Me hu-u-tu culo pa' atrás, culo pa' atrás Viste con mi culo pa' atrás, culo pa' atrás Me hu-u-tu culo pa' atrás, culo pa' atrás Es una bandida que se atrevida Toda la vida con otra Siempre te gira hasta que ya Si se pone a mover no va a pedir permiso Se viste apretado y va rapando el piso A todo lo que le tira le tira el hechizo Ya anda con los turros no con primerizo Y todo le quiere entrar Pero amanece en la cama mía Por si la noche se pone fría Prende y fuma de la maría Y hasta el otro día Le damos sin verla Busqué, la llevé y la pegué a la pared La monté, la activé, la cargué y disparé La metí, la maté, me miré y la miré Y ahora me pide otra vez Pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás Uh, 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 culo pa' atrás, culo pa' atrás Pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás Uh, uh, culo pa' atrás, uh Y de puta salir de noche Es una bandida que se atrevida Toda la vida con otra Siempre le gira Hasta que se hace de día La noche es una bandida Que se atrevida Toda la man y la conoce Siempre le gira Hasta que se hace de día Tanto que roncan Hablan de calle Estamos viendo Súbete la mini Súbete la minifalda y sácate los tacos Le regalo lencería fina y después se la saco Las manos a la pared Mami que esto es un atraco Yo voy a dispararte Pero no tengo un draco Ella me saca la maldad Baby me convierto en diablo Digan que no somos nada Aunque los dos sentimos algo Ella lo baja pa' atrás Todos los loros están mirando Que lo maten la envía Porque no pueden tocarlo Esa que, es aquí Esa que armé la pared Esa que, es aquí Esa que armé la pared En los curos sin disimulo Porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos o un video en HD Esa que, es aquí Esa que armé la pared Esa que, es aquí Esa que armé la pared En los curos sin disimulo Porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos o un video en HD Aguanta mami que esto recién empieza Dale mami Si está buscando que te meta con todo Dale mami Que está buscando Está buscando que le meta con Con toda 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 Está buscando que le meta con toda 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 Está buscando que le meta con toda Tanto que no están Ya están durmiendo Yo no presumo mami Yo estoy haciendo Los números sumo Y sigo subiendo Esa quiere lo que fumo Y por eso Bata bajos Bata bajos Bajos Bata moviendo Bata bajos Bata bajos Bata bajos Bata bajos Subete la mili Fonjote Papi ponme en órbita DJ Venja Matalos